Ayer el Barcelona y Xavi demostraron que este Barça está para grandes cosas. Si bien es cierto que no hemos tenido tiempo, ni dinero, ni margen salarial, fijaros con lo que nos hemos podido reforzar. El Barcelona empezó perdiendo un partido que hemos remontado, donde fuimos mejores la mayoría del partido. Vamos a ello. Muy buenas cerebritas y cerebritos, soy Mario de Cerebro Culé. Yo hoy como cada día te traigo las noticias, los rumores, los fichajes, todo lo que tiene que ver con el Barça. Vamos a analizar un poquito el partido del Barça, el equipazo que tiene el Barcelona actualmente. Si bien es cierto que no tenemos el mejor equipo de nuestra historia, ni el mejor equipo de los últimos años, Mateo Alemán, Xavi y Laporta han conseguido armar un equipo que es muy difícil de superar. Ayer volvimos a ver cómo se adelantaban, cómo el Barcelona salía con un 11, cómo ha podido reservar ciertos jugadores para el partido de Europa League contra la Galatasaray, y aún así el Barcelona sigue siendo un equipo muy fuerte. Un equipo tan fuerte que la mayoría de los cambios que hizo Xavi, quizá el último de Desport, Dani Alves, fue demasiado tarde. Todos y cada uno de los cambios afectaron al juego del Barça y mejoramos muchísimo. 4 y cuarto de la tarde, Martínez Valero, el Barcelona se enfrenta al Elche, un Elche con 29 puntos, un Barça 45, un Barça que busca meterse entre los dos o tres primeros. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante meterse entre los dos primeros? Porque si el Barcelona consiguiera arrebatarle el puesto al Sevilla, el Barça jugaría la Supercopa de España. Un título que se me antoja bastante importante para poder empezar la temporada siguiente con un título a un juego. El Barcelona salió con su 11 tipo, si bien es cierto que hubieron algunos cambios pensando en el jueves, un jugador como Agavi, por ejemplo, no puede jugar el jueves, sabemos que está sancionado. Salió con Dani Alves lateral derecho, Araujo central por la derecha, Piqué central por la izquierda, claramente a la portería Ter Stegen, no hay ninguna duda, y por la izquierda Jordi Alba, con un Busquets que estamos viendo a lo mismo que Jordi Alba, que están mejorando muchísimo en cuanto al Barcelona ha mejorado la forma física, con un Franky de Jong, que estuvo para mí bastante flojo, la verdad, lo vi bastante flojo en el partido, Franky de Jong por la derecha, un Pedri que es el mejor jugador del Barça, Pedri debería ser el proyecto en el que todo gire en el Barcelona en futuras fechas, de interior por la izquierda o de extremo por la izquierda, Hugo Gaby, un Gaby que en mi opinión tampoco estuvo demasiado bien, en punto a Aubameyang y por la derecha Dembélé. El partido empezó más o menos como se esperaba, el Barcelona planteó un partido ofensivo, intentado presionar el bloque alto, presionar muy arriba, el Leche no era capaz de salir de la presión del Barcelona, pero si bien es cierto, el Barcelona no tuvo una ocasión hasta el minuto 27, donde Franky de Jong tuvo una contra, una contra bastante bien dirigida, y donde erró el jugador holandés, yo creo que de Jong debería mejorar esto, porque una de sus mejores cualidades son la conducción y el gol, se asocia bastante con el gol, ahí fue nuestra primera oportunidad, el minuto 27, y luego el minuto 38, tuvo otra ocasión clarísima, donde Franky de Jong se vuelve a equivocar, no cruzó la pelota en exceso, el portero de Carvería la sacó la pelota a córner, un córner que actualmente estamos fallando mucho, el Barcelona no está siendo capaz de sacar oportunidades en los córners, si bien es cierto, el otro día marcó Bovellán en una segunda jugada, un córner desde la izquierda, un remate de Piqué, y Auba en segunda jugada pudo hacer gol, el Barcelona en este partido no sacó provecho, ni a las faltas laterales, ni a las faltas, ni a los córners, y como siempre nos pasa, el Barcelona estaba siendo mucho mejor, el equipo estaba muy implantado en el campo, no nos estaban creando ocasiones de gol, y en el minuto 44 una jugada desgraciada de Pedri, que intenta robar la pelota al contrario para que no llegue, da un pase de profundidad donde Fidel define, define la verdad que muy bien, creo que Ter Stegen debería haber atajado un poquito más, debería haber achicado un poquito más, tapar más la portería, y donde un Dani Alves se le vienen un poquito las carencias, una jugada con un pase interior que dio Pedri, y Dani Alves se le vio un pelín lento, la verdad, yo vi a Dani Alves ayer un poco lento, si bien es cierto que la mayoría de las cosas las hace bien, porque para mi gusto es el mejor lateral derecho que ha tenido el Barça siempre, pero en esa jugada, por lo menos para mí, creo que está bastante blando, creo que está bastante lento, simplemente lento, minuto 44, gol de Fidel que se la cruza Ter Stegen, y el Barcelona como siempre remolque, empieza la segunda parte, y aquí es donde se nota la mano del entrenador, es donde se nota la mano de Xavi, y donde se nota el fondo de banquillo que tenemos actualmente, Ferran entra por Gabi, el equipo mejora bastante el juego de posición, apretamos todavía mucho más arriba, está claro que Gabi tiene muchísimas cualidades, muchísimas, creo que va a ser un jugador increíble de futuro en el Barça, pero actualmente en el interior izquierdo, está claro que Ferran mejora por mucho, un Ferran que le estaba faltando el gol, un Ferran que nada más salir al campo, tiene una ocasión en la que hay un centro lateral que no alcanza a llegar, y un Ferran que el minuto 60, en un semifallo de Alba, porque realmente Alba dio la asistencia, pero fue un error de Alba, puede invocar y marca el gol, marca el gol el minuto 60, a partir de ahí, a partir de ahí, el Barcelona fue muy superior, muy superior, si bien es cierto nos costó hacer los goles, en el minuto 62 pasa lo mismo, le da un centro Alba a Ferran que sale desviado, y en el minuto 68 es otro de los cambios, donde os digo que el Barcelona tiene mucho fondo de armario, y es donde creo, y es por lo que creo que el Barcelona tiene un auténtico equipazo, si bien es cierto hay que mejorar para la próxima temporada, vamos a ver qué jugadores son los que van a venir, si al final viene Kessías, Pelicueta, Marraoui, la de Telecinco, viene Haaland, no lo sé, no sé qué jugadores al final vendrán, tendremos que esperar, se habla de muchos jugadores que el Barça tiene hechos, pero confirmados, como os digo, no puede haber ninguno, y si lo hay no lo van a confirmar, ¿por qué? porque sus equipos están jugándose los torneos, están jugándose Europa, y porque el Barcelona matemáticamente todavía no estamos en Champions, por eso es tan importante meternos en Champions, y si podemos, meternos segundos para poder jugar la Supercopa, como os digo, el cambio de Nico, fue otra de las variantes tácticas que hizo Xavi, que mejoraron por muchísimo, muchísimo al equipo, con Nico y Ferran en el campo, el Barcelona fue mejor, si bien es cierto que no tuvimos muchas ocasiones de gol, el Barcelona fue bastante superior, apretamos mucho más arriba, perdimos muy pocas pelotas, apenas concedimos ocasiones, no concedimos contras, y en el minuto 75, se dio un doble cambio, de Adama por Dembélé, y de Memphis por Aubameyang, y el Barcelona siguió mejorando su forma, mejoró su estado físico, mejoró la velocidad de las transiciones, de hecho en el 76, volvió a tener Ferran, otra ocasión de gol, un Ferran que fue el que más chutó, el que más ocasiones generó, y eso que jugó 45 minutos, otra clara la tuvo en el 77, con un centro lateral de Adama, una Adama que es imposible de frenar, lo de este muchacho es increíble, es capaz de arrancar desde el parado, coger grandísima velocidad en vuelo, de verdad, me parece increíble lo de Adama, y en el minuto 83, se producen unas manos, un posible penalti de Barragán, está claro que en directo, a mí no me pareció penalti, fue a verlo el árbitro al bar, el árbitro lo tuvo claro, en cuanto vimos las imágenes por televisión, todo el mundo lo vimos claro, la mano de Barragán está muy alta, y encima hace un gesto, para querer sacar la pelota, hace un gesto claramente de intentar sacar la pelota, el árbitro no tiene dudas, y pita penalti, pita penalti, a mí me ha extrañado muchísimo, que en vez de tirar Ferran el penalti, fuera Memphis Depay, a lanzarlo, un Memphis Depay que tuvo un golpeo de empeño exterior, mandándole a la escuadra, creo que es un jugador, ya lo he dicho aquí muchísimas veces, es un jugador que la gente ha menospreciado, y es un jugador que sacrificó mucho por jugar en el Barça, sacrificó años de contrato, sacrificó sueldo, y hemos podido ver que tiene y necesita poquísimas ocasiones para hacer gol, es cierto que marcó de penalti, pero ya tiene 10 goles en su haber, es el máximo goleador del Barça, y el equipo con estos dos cambios mejoró muchísimo, tanto mejoró el Barcelona, que apenas creo ocasiones ya el Elche, el Barcelona remontó un partido que tenía muy difícil, con 1-2, el fondo de banquillo que tenemos, el 11 que tenemos, y el banquillo que tenemos, es una auténtica locura actualmente, es cierto que lo vamos a mejorar mucho la temporada que viene, hay jugadores como el Engle, como un Titi, como 6 Roberto, como Bradward, con Luke de Jong, Ricky Puig que no está contando, van a salir muchos jugadores, posiblemente Neto también, el Barcelona poco que mejore este equipo, con este cuerpo técnico, y con la plantilla que ya tenemos, yo creo que optamos a cosas grandes, lo digo de verdad, creo que optamos a grandes cosas para la temporada que viene, por ponerle algún pero a Xavi, creo que en el cambio de des por Alves, lo hizo bastante tarde, lo hizo en el minuto 85, creo que al Barça le hubiera venido bien, un poquito más de frescura, un des que quiso que descansara, porque tiene que jugar la Europa League, ya sabéis que el jueves jugamos, y Dani Alves no puede jugar la Europa League, por eso entiendo que quisiera que jugara pocos minutos, evitar lesiones y evitar problemas, un des que mejoró por poquito al Barcelona, Dani Alves lo vi un poco cansado, lo vi un poco lento, como os digo el Barcelona creo que tiene un once muy bueno, creo que tiene muy buena plantilla, puede hacer muchísimos cambios, pero como no podemos tener una tarde tranquila, ya sabéis que los partidos de las 4 y cuarto, son partidos de infarto para el Barça, hay unas manos en el área, un posible penalti de Alba, que ya me tiene bastante cansado con las manos en el área, lo de este muchacho es increíble, esto es una ruleta rusa, nos podían haber pita penalti, como veis en la imagen, es cierto que el brazo no está ocupando un espacio, está perpendicular al cuerpo de Alba, pero la mano la tiene muy separada, a mí me extraño mucho por el arbitraje que nos estaban haciendo, que en mi opinión fue bastante malo, bastante malo, siempre, siempre que nosotros entramos, es amarilla, y siempre que nos entran a nosotros, sigan, sigan, esto es algo que me empieza a cansar, pero bueno, como nosotros nos tenemos que preocupar del Barça, fijaros en la imagen, Alba tiene la mano un poco extendida, la tiene un poco separada del cuerpo, y si hubieran pitado penalti, nos hubiéramos quedado con cara de tontos en el minuto 86, es cierto que Adama tuvo alguna ocasión después, en los últimos minutos, pero el Barcelona fue capaz de mantener el resultado, un Barcelona que como podéis ver en la tabla, está tercero, ayer el Atlético de Madrid consiguió vencer al Betis, con un muy buen partido por cierto, el Atlético de Madrid, muchísima intensidad, un Betis que como podéis ver en la clasificación de la liga, acordaros que el Barcelona tiene un partido menos, tiene que jugarlo contra el Rayo, el fin de semana que se juega la final de la Copa del Rey, el Betis está con 46 puntos, está desinflando claramente, yo creía que el Atlético de Madrid no podría mantener el ritmo, pero ayer volvió a hacer un auténtico partidazo, es cierto que nos hemos metido terceros, es cierto que tenemos un partido menos, dentro de poquito tenemos que jugar contra el líder, y tenemos que jugar contra el Sevilla, dos partidos importantes, entre el partido del Madrid y el partido del Sevilla, va a haber parón de selecciones, vamos a ver lo que el Barcelona es capaz de recuperar a ciertos jugadores, entre ellos Ansu Fati, si el Barcelona está con esta dinámica, no creo que Ansu Fati entre ninguno de estos dos partidos, y jugará contra el Levante o contra el Cádiz, que son los siguientes equipos en los que nos enfrentaremos, un Levante que jugamos fuera, y un Cádiz que jugamos en el Camp Nou, el Barcelona está apretando muchísimo, el Barcelona tiene muy buen equipo, tiene muy buen cuerpo técnico, tiene muy buena preparación física actualmente, y lo estamos viendo en cada partido, es cierto que no tenemos que dormirnos, que cada partido lo vamos a tener que luchar, que va a ser finales y finales todo lo que juguemos, vamos a ver que somos capaces de hacer en la Europa League, yo creo que el Barcelona tiene equipo suficiente para poder ganarla, si os gusta el contenido, suscríbete, activa la campanita, revita el botoncito de like, muchísimas gracias por hacer crecer esta gran familia, estamos a puntito de los 16.000 suscriptores, un canal que no llevamos ni 5 meses, muchas, muchas gracias, sabéis que tenemos el sorteo activo de esta camiseta, solo tienes que estar suscrito al canal y suscrito a Twitter, es muy fácil, no te pierdas la camiseta del Barcelona por no perder 50 segundos de tu vida, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.